hola chicas y chicos hoy les voy a compartir un hermoso peinado espero les guste hoy es sábado y normalmente nosotros siempre salimos de paseos y aquí les voy a compartir un peinado muy fácil para hacerle nuestras princesas rapidísimo ya ven que siempre salimos a un evento un paseíto y aquí vamos a empezar a trabajar bueno se darán cuenta yo ya tengo una división que lo he traído hacia atrás de la oreja creo que se dan cuenta está atrás de la oreja tengo una coleta que está de helada nos queda así y vamos a hacer esto vamos a humedecer vamos a humedecer muy bien ustedes ya se han dado cuenta y cómo es esta trenza que hemos realizado muchos o por muchas ocasiones vamos a poner gel ponemos un poco de gel simplemente para pulir empezamos es una trenza muy fácil que siempre le hemos utilizado en cualquier peinado tomamos divisiones muy delgadas y debemos de venir muy importante en toda la división así lo vamos a traer en toda la división bueno esto no no Gracias por ver el video. Aquí hemos avanzado la trenza, pero antes de llegar a la oreja, que puede ser los dedos de ancho, antes de llegar ahí, lo que vamos a hacer es jalar un pequeño alimento, pero ya no nos venimos a la división. Ya ven, la división está atrás, entonces lo que vamos a hacer es venir, ajustamos y la traemos hacia la coleta. Nuevamente, venimos, es muy importante traer hacia la coleta, así, así lo vamos a traer, este pequeño mechón. Así nos va a quedar, lo hemos traído alrededor y lo traje hacia la coleta, aquí ya le he puesto nuevamente una liga y lo que he puesto acá he pulido, he pulido bien bien el cabello. Y aquí lo que vamos a hacer, totalmente algo muy fácil, vamos a utilizar una dona. Vamos a utilizar esta donita y le vamos a poner pasadores alrededor. Bueno, ya le he puesto la dona y lo único que vamos a hacer es hacer la división. Vamos a hacer de dos, la agachamos en nuestra modelo. Agachamos un poquito más. Vuelvo a repetir que es muy fácil, nada más, aquí vamos a sacar un pequeño mechón, la parte de en medio. Así, así está bien, que no nos quede muy grueso, tampoco muy delgado, hay que cuidar muy bien. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es poner una dona. Así nos tiene que quedar. Ya no se los enseñé porque normalmente esto ya se los he enseñado también. Y esta parte que hemos dejado aquí suelto, lo único que vamos a hacer es sacar unas tres mechones bocadejos, como ustedes llamen. Medimos que sean tres y vamos a trenzar. Bueno, vamos a hacer trenza de tres, no debemos de ajustar mucho, simplemente venir trenzando despacio, porque vamos a hacer algo muy importante. Se los voy a enseñar en esta trenza, porque es lo mismo que vamos a realizar en los otros dos mechones que dejamos. Debemos de peinar. Sostenemos. Y sacamos nuevamente aquí. La parte de acá lo dejamos así. Y. Medimos con el que está arriba. Y peinamos muy bien. Continuamos trenzando. Nos quedará así. ¿Ven? Así. Seguimos trenzando. Es muy fácil. Medimos tres dedos. Nuevamente. Venimos. Y sacamos. Y sacamos. Así. Nos vuelve a quedar igual. Teinamos. Teinamos. Suavemente para que no se nos vaya a levantar todo. Venimos trenzando suavemente. ¿Vieron? Es muy importante ayudarnos con gel en este tipo de trencitas que hacemos esto. Para que no se nos vaya a desbaratar. Venimos tres dedos. Nuevamente sacamos. Así. Y debemos de ir ajustando e ir sacando. Es normal que debajo ya nos va a quedar más delgado, más pequeña la florecita. Es como una flor. ¿Lista? Bueno. Así vamos a continuar. Recuerden que es la misma trenza que vamos a realizar en los dos mechones que nos quedó. Bueno. Así nos va a quedar. Ahí están las trencitas. Nos debemos normalmente ayudar con un poquito de spray. Aquí normalmente me preguntan que le aplico el cabello. Yo solamente utilizo fijador y gel. Y normalmente lo trabajo húmedo el cabello. Por eso siempre me queda limpio. Porque a mí me gusta trabajar así. Bueno. Así nos queda. Voy a girar. Yo ya he puesto este hilo acá. Lo amarré. Esta parte. Voy a cortar un poquito esta particita. Y vamos a utilizar unos botoncitos. Que esto siempre donde quiera lo podemos conseguir. Vamos a decorar el peinado. Así. Así. Y normalmente lo voy a cruzar. Para que no se nos quede un poco. Tiene que ser muy pegado el horno que vamos a poner. Tiene que quedar así. Realmente sacamos. Vamos a poner de colores. Y así lo vamos a traer alrededor de la trenza. Disculpas. Y así lo vamos a poner. Hay entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no, pueden dejar así. Solo que yo voy a decorar así. Repito, va al gusto de ustedes. Es para que nos den esto. Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es poner un poquito de fijado. Simplemente. Bueno, esto va a su decoración de ustedes. No es necesario poner, simplemente yo lo quise decorar así porque me gustó la forma de cómo le da los ojitos que le puse aquí. Se queda muy, muy bonito. Si no le quieren poner las bolitas, le pueden poner una gaza o algo sencillo. Bueno, pero yo se les enseño las dos versiones para que ustedes prefieran decorar sus peinados. Bueno amigos, así nos queda. Espero les haya gustado. No olviden que este peinadito es un video extra siempre dedicado a fin de semana para nuestras pequeñas. Ya que a veces nos invitan a las piñatas o algo. Y aquí está un peinado fácil y rápido para hacer. Bueno, yo los invito como siempre a que se suscriban a este nuestro canal. Y también que le den manito arriba a este video si te ha gustado tu comentario que para mí es muy importante. Les mando un fuerte abrazo y con mucho cariño a todas aquellas personas que se han dedicado a compartir mis trabajos en las redes sociales. Y más que nada sus comentarios que me han dejado aquí en nuestro canal. Muchas gracias a todos. Y desde Chiapas, gran salud y un gran abrazo. Bendiciones. Bendiciones.